Que no existe eternidad, como el lindo clave, solo quiso promeser y enseñarnos su belleza, y más quito perecer, todo tiene su final Nada dura para siempre, tenemos que recordar, que no existe eternidad Como el campeón mundial, dio su vida por dejar, y perder lo más herido En las masas otro más Todo quiere su final Todo quiere su final Si no me quieres dímelo ahora Todo quiere su final A mi memoria no venga a llorar Todo quiere su final Ay, mamita rica Todo quiere su final Sabía que un día tenía que acabar Todo quiere su final No, final todo se acabó Todo quiere su final Que echa pa'lante mamá ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!